Rusia es un país complicado. Todos sabemos por qué ha cobrado relevancia en los últimos años y creo que no hay necesidad de mencionarlo. Pero realmente es una nación con paisajes muy bellos, tradiciones interesantes y, aunque muchos crean lo contrario, gente muy agradable. El problema es que más de 70 años de comunismo no pasan en vano, y tampoco el caos generado tras duras reformas políticas, económicas y sociales durante los años 90. Hoy el país, además de la corrupción y el autoritarismo, enfrenta graves problemas de abuso de sustancias y enfermedades mentales. Además, es el quinto país con mayor población irreligiosa porcentualmente hablando, teniendo a 21.190.000 personas que declaran no formar parte de ninguna religión, lo que representa el 38,1% de la población nacional, justo por detrás de la religión mayoritaria, la iglesia ortodoxa rusa, cuyos fieles representan el 40,1% de la población de ese país. Pero Rusia no siempre fue así. Después de la batalla de Waterloo y el exilio de Napoleón a Santa Helena, los monarcas europeos no querían que nada parecido a la revolución francesa o el trienio liberal español volviese a ocurrir en ningún país del viejo continente. Por lo que Alejandro I de Rusia encabezó una iniciativa llamada la Santa Alianza, a la que se unieron el imperio austríaco y el reino de Prusia con el objetivo de contener el secularismo y preservar las instituciones cristianas. Y hablando de Napoleón, luego de su exilio, restauraron en el poder al hermano de Luis XVI que gobernaría bajo el nombre de Luis XVIII. Francia había vuelto a las fronteras que tenía antes de las guerras napoleónicas. Los borbones volvían a mandar, la iglesia recuperó algo de poder político y los nobles estaban de vuelta. En Francia el pueblo sentía que la revolución nunca había pasado y que toda la sangre derramada hasta ese momento había sido en vano. Pero los borbones no eran tontos. Temían el estallido de una nueva revolución y esta vez las cosas serían algo diferentes. No tanto por convicción, sino por evitar sufrir el mismo destino que Luis XVI. ¿Quieres saber qué pasó en Europa después de la caída del emperador? Quédate a ver este video hasta el final. Si vieron el video sobre Napoleón sabrán que la guerra de la Sexta Coalición terminó de golpe cuando los aliados entraron en París el 31 de marzo de 1814 tras vencer al debilitado ejército francés. El 3 de abril Napoleón fue depuesto por el Senado y bajó la presión de sus mariscales, abdicando el 6 del mismo mes, día en que Luis XVIII sería coronado rey de Francia. El 11 se promulgó el Tratado de Fontaineblau, donde Napoleón renunciaba a todas sus posesiones en Europa con excepción de la isla de Elba, a donde sería exiliado ese mismo día. El 18 de septiembre de 1814 iniciaría lo que conocemos como Congreso de Viena, cuando casi todos los países europeos del momento enviaron delegaciones a la capital austríaca para restablecer las fronteras nacionales de antes de la revolución, además de construir un nuevo sistema encargado de evitar una nueva serie de conflictos armados y decidir cómo se repartirían las esferas de influencia en el continente y el mundo. El principal encargado de organizar el Congreso sería el austríaco Clemente von Metternich, que inicialmente planeaba solo tomar en cuenta las decisiones de los delegados del Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia por haber sido los principales vencedores de la guerra. Se dejaba por fuera a la Francia borbónica y a los aliados más débiles como España, que debido a las guerras de independencia en América había perdido su estatus de potencia local ante los ojos de Europa. Napoleón escapó en febrero de 1815 y el Congreso de Viena lo declaró un forajido, reuniendo una séptima coalición no contra Francia sino contra Napoleón como individuo. Finalmente el emperador sería exiliado a Santa Elena en el Atlántico y ya sabemos cómo termina eso. Volviendo a Europa, el Congreso tenía el principal propósito de blindar de apoyo a las monarquías para evitar el surgimiento de una nueva revolución, y por ende otro Napoleón. Tampoco se buscaba que ningún país quedara en una situación de desventaja para evitar reclamos por territorios o poder. Las repúblicas liberales serían cosa del pasado y el antiguo régimen volvería, con matices, pero volvería, principalmente por ser considerada una garantía de estabilidad. Todos los gobiernos tenían intereses distintos. El Reino Unido quería mantener la influencia sobre sus territorios de ultramar, pero asegurando que nadie iba a intentar invadir la isla por el Canal de la Mancha. Los prusianos y los austríacos se peleaban la influencia en los territorios alemanes, y el zar Alejandro I quería unificar todos esos territorios para formar un país que ninguna de las otras dos potencias pudiese anexarse. Por otro lado, el recién fundado Imperio Austríaco tenía entre sus territorios a muchas minorías étnicas, a las que convenía mantener alejadas de las idas ilustradas para evitar posibles movimientos independentistas. El Congreso terminó el 9 de junio de 1815 teniendo como resultado la anexión rusa del Gran Ducado de Varsovia, del Ducado de Finlandia y de la región de Besarabia, más o menos el equivalente a lo que hoy es Moldavia. Austria recuperó sus posesiones en los volcanes, el Tirol y demás territorios italianos, poniendo a los príncipes de la casa de Habsburgo a la cabeza de algunos ducados. Los estados pontificios volvieron a ser independientes y retomaron sus fronteras en 1776. El reino de Nápoles se anexa a Sicilia, llamado ahora Reino de las Dos Sicilias, y se restaura los Borbones en el trono. Francia perdería todas sus conquistas y volvería a sus fronteras en 1792. El Reino Unido se quedaría con la isla de Malta, Ceilán, la colonia del Cabo, la isla Mauricio y este archipiélago alemán de nombre Impronunciable, garantizando sus rutas de comercio en el Atlántico, el Índico y el Mediterráneo. Los otomanos mantendrían el control sobre los pueblos cristianos en los volcanes, aunque ellos no fueron invitados al Congreso. Dinamarca perdería Noruega y Austria perdería los actuales Bélgica y Luxemburgo, que pasarían a formar parte del Reino Unido de los Países Bajos. Por otro lado, Prusia se quedó con la mayor parte de los territorios que habían conformado la Confederación del Rin, y hablando de los territorios germánicos, los principados alemanes formaron la Confederación Alemana de 39 Estados. España y Portugal no serían compensados con territorios, pero lograron restaurar en el trono sus antiguas dinastías. Portugal, por su parte, consiguió que reconocieran su dominio sobre Brasil, creando el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, mientras que España no logró conseguir apoyo para reconquistar las colonias americanas que se le estaban independizando, por lo que tuvo que mandar por su cuenta una expedición comandada por Pablo Morillo en 1815, de la que estaremos hablando en este canal dentro de unos meses. San Marino consiguió su independencia y Suiza obtendría Ginebra, el Cantón de Valais, y el reconocimiento de su neutralidad por parte de los demás países. El 20 de noviembre de 1815, cinco meses después del fin del Congreso, Austria, Prusia, Rusia y el Reino Unido conformarían la Cuátruple Alianza para evitar una nueva guerra europea, volviéndola a una Quíntuple Alianza cuando Francia se une en 1822, naciendo la llamada Europa de los Congresos. Las potencias acordaron que cada vez que se presentara un conflicto entre dos países, llamarían a congresos para evitar una guerra. De esta manera se garantizaba, más o menos, mantener la paz y la estabilidad mediante el diálogo y las negociaciones. La Quíntuple Alianza también estableció que si un Estado tenía un gobierno surgido de una revolución, sería excluido del concierto europeo, y por lo tanto sería legítimo intervenir en él. Pero había otro problema que no era tanto de carácter militar, sino ideológico. Napoleón había expandido las ideas de la revolución a cada país al que llegaba. El principio dinástico había perdido fuerza en favor de la soberanía popular. La gente quería elegir a sus propias autoridades como incluso ya se hacía, con matices, en el Reino Unido. Además de eso, ciertos grupos étnicos empezaron a ver con mejores ojos la idea de tener su propio Estado, haciéndose populares las sociedades que promovían la unificación de futuros países como Italia o Alemania, y la independencia de otras minorías étnicas. A raíz de esto, de esa necesidad de combatir las nuevas ideologías, nació la Santa Alianza de la mano del Imperio Austríaco, el Reino de Prusia y el Imperio Ruso. El Imperio Otomano decidiría no unirse por ver aquello como un asunto entre cristianos, y los estados pontificios también decidieron hacerse a un lado al ver que Austria se había juntado con un Imperio Ortodoxo y un Reino Protestante. El absolutismo había vuelto a Europa, pero con matices. Hablemos de la nueva Francia borbónica, que por cierto aún estaba ocupada por tropas aliadas debido a su derrota durante las guerras napoleónicas. Los borbones volvieron al poder por primera vez el 6 de abril de 1814 con Luis XVIII a la cabeza del país. Había desechado todos los símbolos revolucionarios, incluyendo la bandera tricolor, y retomado las viejas tradiciones y simbologías francesas. Aunque debido a que no quería compartir el mismo destino que su hermano, tuvo que hacer algunas concesiones. Luis XVIII inicialmente se había puesto a reconocer la constitución del Senado, que estuvo vigente durante el reinado de Napoleón. Pero las potencias europeas le aconsejarían convertir a su monarquía en una constitucional con el fin de evitar una nueva revolución. Así que el 4 de junio de 1814, el nuevo rey otorgaría a los franceses la Carta Constitucional. En este documento, el borbón reconocería la libertad de expresión y la libertad religiosa, a pesar de que el catolicismo siguiera siendo la religión oficial del reino. Además de esto, el rey ahora tenía que entenderse con dos cámaras de representantes, garantizando más o menos cierta representatividad y división de poderes. Cuando Napoleón escapó de Elba iniciando su marcha hacia París y sumando a su bando a los hombres que el rey había enviado a detenerlo, Luis XVIII huyó a Bélgica mientras que su sobrina María Teresa se quedó en burdeos con la intención de defender la ciudad. Posteriormente, Napoleón diría que ella era el único hombre de la familia Borbón. Después de la derrota francesa en Waterloo, el Borbón fue puesto nuevamente en el cargo, a pesar de ser considerado un cobarde por todos los reinos de Europa. Esta vez se mantendría un poco alejado de los asuntos de gobierno y pondría en marcha una serie de reformas militares para mantener contentos a sus soldados y que estos fueran capaces de defender mejor la frontera. Y bueno, a él mismo. Poco a poco se iría volviendo más autoritario debido a la influencia de su hermano, incluso llegando a entregarle a algunos nobles un doble voto en la Cámara de Diputado, volviendo a ver problemas de representación entre las distintas clases sociales que la conformaban. Gracias a esto, se fue haciendo cada vez más popular la figura de Luis Felipe de Orleans, un duque bastante moderado, con ideas más liberales, que sería importante para la trama unos años más tarde. En mis videos de Luis XIV y de la Revolución Francesa, hablé un poco sobre ese gusto de los borbones por los banquetes y las fiestas. Bueno, Luis XVIII lo llevó a otro nivel. Mucho más lo de los banquetes que lo de las fiestas. Comía demasiado y no hacía nada de actividad física, cosa que le hizo engordar a niveles mórbidos valiéndole el apodo del rey sillón. De hecho, cuando tuvo que tomar posesión de la corona tras la caída de Napoleón, fue su hermano quien juró en su lugar porque hacían falta demasiados preparativos para moverlo desde Bélique hasta París debido a su peso. Pero la obesidad no solo trae apodos humillantes, sino también enfermedades como la diabetes, la gota o la arterioscleosis, enfermedades que llegó a padecer al rey en el ocaso de su vida. Le salieron úlceras en la piel que posteriormente se gangrenarían, pudriendo completamente las zonas afectadas que, según testigos, desprendían un hedor insoportable, incluso llegando a exponer sus huesos. Finalmente moriría en París el 16 de septiembre de 1824, leyendo la corona en su hermano, quien reinaría bajo el nombre de Carlos X. Este hombre era un restaurador que tenía las intenciones de volver al viejo absolutismo francés sin matices. El problema estaba en que ahora las cosas funcionaban diferentes y tenía la Cámara de Diputados llena de liberales. Sus partidarios recurrieron a cosas como el fraude electoral y la difamación para hacerse con posiciones de poder, volviendo a Carlos X un rey sumamente impopular. Tanto que en 1827, cuando estaba pasando revista a la Guardia Nacional, estos comenzaron a gritarle insultos y amenazarlo, teniendo que huir del lugar y ordenando la disolución de este cuerpo, cosa que dejaría muy debilitado a su gobierno por haber perdido prácticamente la capacidad de controlar las manifestaciones callejeras. Recuerdan que en el video de Napoleón les conté que gracias a sus reformas económicas logró acabar con la inflación en Francia. Bueno, con la restauración barbónica también se restauraron los precios altos del pan y la falta de trabajo. Sumado a esto, el rey forzó a su primer ministro a dimitir en junio de 1829 para reemplazarlo por un noble absolutista. En enero de 1830, Carlos le declaró la Guerra Argelia, y el 6 de julio del mismo año, luego de tratar de manipular los resultados de unas elecciones y viendo lo precaria de la situación política, invocó el artículo 14 que le permitía suspender la constitución en caso de alguna emergencia. Así el rey pretendía convocar unas nuevas elecciones y manipular los resultados a su favor. Pero no siendo suficiente con esto, el Consejo de Ministros redactó las ordenanzas de julio, que incluían la supresión de la libertad de prensa, la disolución de la Cámara de Diputados, la exclusión de la burguesía de las nuevas elecciones, y la reunión de nuevos colegios electorales para septiembre de ese mismo año. Las cuatro ordenanzas se hicieron públicas el 25 de julio de 1830, causando la movilización de todo el periodismo liberal con la publicación de artículos quejándose sobre el despotismo de las acciones del rey, estallando al día siguiente, el 26 de julio, la Revolución de 1830, que convertiría a Carlos X en el último borbón que ocupó el trono francés. Pero no en el último monarca, debido a que cierto Bonaparte que había nacido en Roma tenía la idea de continuar con el legado de su tío. Pero eso, si me lo piden lo suficiente en los comentarios, es un tema que tocaremos en otro video. Por favor hazme saber en los comentarios qué te pareció este video, y dime si quisieras que haga uno sobre la monarquía de julio o sobre el segundo imperio francés. Recuerda que puedes unirte al canal en el botón que va a estar por acá abajo para colaborar mensualmente con la creación de estos contenidos y contar con ciertos beneficios exclusivos. Si te gustó el video, dale like para que el algoritmo de YouTube se lo muestre a más personas, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho, y sígueme en Twitter, Instagram, TikTok y Facebook si quieres ver más contenido como este. ¡Aplauden!